Bueno, vamos a escuchar al término del partido lo que decía en conferencia de prensa el técnico de Unión, Sebastián Méndez, tras la igualdad uno a uno. Presenta Bama Industria Publicitaria, un cartel dice mucho sobre tu empresa, tanto como su nombre, Bama Letreros, tu marca al frente. La semana anterior hablábamos del historial, de lo que significaba esta cancha para Unión, el no poder ganar, el no poder quizás sacar partidos adelante. ¿Cuánto sirve este punto? Y sobre todo, ¿qué importancia cobra ahora el partido del próximo fin de semana frente a Lanús? A ver, yo creo que más allá de la historia, esta es una cancha difícil. Me marcan las estadísticas, mucho más allá de la historia y la actualidad también del equipo con el que jugamos. Me parece que Newell es uno de los equipos que mejor juega y nosotros hicimos nuestro partido, nos plantamos. El primer tiempo quizás estuve un poquito más retrasado y hace unos tiempos lo presionamos más. Evidentemente necesitábamos el empate y después buscar también la victoria, lo intentamos. También con los cambios lo intentamos, una refrescura y... Y te vuelvo a repetir, más allá de lo que marca la historia con Unión acá, históricamente una cancha difícil. Y la actualidad de Newell es buena. Así que evidentemente el punto sirve. Y bueno, el partido que tenemos con la nueva es en la final. Estamos jugando finales. Y sí, yo creo que ahora el equipo entendió eso. Que son finales. Que lo estamos disputando como tal. Entonces, entiendo que no salimos a temerle al rival tampoco. Sí lo respetamos, lo respetamos mucho, pero no a temerle. Me parece que ahí está la clave de la levantada también. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Julio Mucolini para Solplay 91.5. Bueno, recién algo hablabas, pero quería preguntarte bien, que es un desarrollo por ahí un poco más amplio. ¿Qué te parecieron a vos las claves? La diferencia del primer tiempo al segundo. Y si en el segundo tiempo por ahí pensabas que mover algo era como empezar a complicar, ya que se habían acomodado bastante bien. Digo, porque los cambios fueron bastante sobre el final. Bueno, con el tema de los cambios... A ver, nosotros entendíamos que el partido estaba bien. Que los que estaban en cancha estaban bien. Y estaban frescos todavía. En ese mismo tiempo ajustamos un poco más. Y la verdad, nos había saltado línea en el primer tiempo, dos o tres veces. Y la idea era presionar a nivel en la salida, porque es un equipo muy organizado. Y si vos le das la salida, le das la primera salida, llegan tocando y es complicado. En cuanto a organización, es un equipo que lo tiene muy aceitado y juega bien. Y me parece que en el segundo tiempo, evidentemente, teníamos que arriesgar y nos quedamos mano a mano todo el tiempo. ¿Para qué? Para que sobre todo Ñue nos lance pelotas largas, que era lo que nos convenía a nosotros. Parece que quizá en algunas contras nos faltó la última puntada, porque la tuvimos, porque tuvimos ataques. Y me quedo con los últimos 15 o 20 minutos, porque creo que empezamos a dominar también el juego. Y en ese ítem, el equipo va creciendo. Porque el fútbol no se juega nada más que a defender, evidentemente. Y creo que nos defendimos con la pelota en un momento. Y eso me deja a mí una buena sensación. Los cambios los hicimos en el momento que nosotros entendimos que lo teníamos que hacer. Después de ustedes, son los que dicen si estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Entendimos que como estábamos con esos 11, estábamos bien. Hasta que se empezaron a fundir. Me parece que, obviamente, por el contexto, por cómo estamos, por la situación, estamos corriendo mucho. Estamos corriendo mucho y eso se nota y es un desgaste normal. Usted termina saliendo calambrado, hubo jugadores otra vez calambrados. Pero estamos entendiendo la manera de jugar. A mí me da satisfacción, lo dije el otro día. Y no pasa nada más que por una victoria, ahí no ganamos. Pero yo me voy satisfecho con lo que hizo el equipo. Me voy satisfecho con la entrega. Y también con el juego. Siempre hay cosas para mejorar y tenemos que mejorar. Pero me parece que vamos pasito a pasito creciendo como equipo. Seba, buenas tardes. Buenas tardes. A ti, Borsato, para Aire de Santa Fe. Preguntarte si crees que se desaprovecharon oportunidades, por así decirlo, precisamente en el primer tiempo, después alguna que otra en el segundo, pero preguntarte puntualmente por eso, si se desaprocharan oportunidades a lo largo del partido. Sí, lo dije antes. Quizá en el último toque o en la última habilitación o no patear. Pero bueno, son decisiones. Y el otro día sí estuvimos finos. Porque con Jiménez estuvimos finos el segundo gol fue ese. Pero bueno, hoy quizá no encontramos eso. Ese último pase, ese último toque. Pero hay que mejorar. Es una de las cosas que hay que mejorar. Sobre todo cuando vos tenés un rival como Ñubel. Perdonarlo a Ñubel es... Después, evidentemente, ellos crecen en el juego. A mí me gusta mucho cómo juega Ñubel. Me parece un muy buen equipo. Y lo está demostrando en Copa. Está arrasando en Copa. Y más en su cancha. Y después que la propuesta que tienen también es en todas las canchas, para asimilar. A mí me gusta. Me gusta cómo juega. Hay que... Teníamos que neutralizarlo primero para empezar a jugar. Eso también era el día del partido. Sebastián, buenas tardes. Marcos Miriano Bravo para Radio Hoy. Recién hablabas de lo agarrido, que van aprendiendo a jugar. Y quizás en estos puntos antes se perdían. Me parece que más allá de lo jugolístico, hoy es un equipo que se ve que va a vender caras, si se quiere, por decir, la derrota. Es un equipo agarrido, solidario, que va hasta lo último, que intenta siempre hasta el final. Me parece que también eso ha ido cambiando. La mentalidad, más allá de que, como decía, hoy no es una victoria, es un empate. Pero me parece que con la confusión de la jugada, el empate y además con lo hecho, me parece que también los deja tranquilos. Digo, va a ser caro que unión pueda vender una derrota, ¿no? A ver, esperemos que sí. Yo repito lo que dije antes. Me parece que los muchachos entendieron que esta es la manera. Si puede jugar bien, si puede jugar mal, esto lo llevamos muy bien, desde que llegamos. Lo que no se puede hacer, deja de correr, la entrega. Y me parece que esta es la forma. Vamos a enfrentar a otro muy buen equipo que era, ¿no? Que juega muy bien. Y vamos a tener que correr y meter y jugar para ganar. Pero creo que el equipo lo está demostrando. Y como lo dije el otro día, más allá de que hoy no se ganó, yo me voy satisfecho por lo que hiciera. Y después que están dando absolutamente todo. Cuando un jugador da todo, no hay reclamo. Se puede perder también, ¿eh? Pero cuando un jugador da absolutamente todo, no hay reclamo. Creo que no hay reclamo de parte del hincha y mucho menos de nosotros. Eva, Cláudio Virgolini para el T9. Te quiero preguntar por Santiago Mele. Hizo un esfuerzo él, la dirigencia también, para que juegue hoy. Y después esto que se dice que el Junior de Barranquilla lo quiere y que hay una posibilidad concreta que se vaya a ver en este mercado de pases. Si a vos alguien te dijo algo, si se dio una piedra en el zapato, justo es prenderse el arquero titular que tan bien anda sacando el partido de hoy. Pero bueno, de las dos cosas. No lo saqué el partido de hoy porque para mí estuvo bien. Después habrá que ver el gol, pero para mí estuvo bien. Después el gol es un rebote corto, pero para mí es un buen partido. Pero sí, sí, seguí. Perdón. No, no, es el tema Mele, que hoy era el tema del día, ¿no? El interés del Junior de Barranquilla y la decisión del arquero de quedarse a trabajar hoy. Y también el esfuerzo hizo el club para ponerle un avión y para que después se vaya, ¿no? A ver, yo creo y espero que Santiago se quede. Ya me parece que con la salida de Luca es suficiente porque, a ver, en la situación en la que estamos me parece que hoy la preponderancia con lo que tenemos que pensar es en lo deportivo. Porque es lo que nos surge y es la situación que estamos viviendo. Y yo a Seba Moyano lo conozco desde hace mucho tiempo, no pasa por ahí. No pasa, lo conozco desde Goal Cruz, porque lo tuvimos. Y me parece un muy buen arquero también. Pero no pasa por eso, pasa porque sin terminar el campeonato yo no quiero que se vaya nadie más. Me parece que no es prudente. Ahora sí tiene que ir a atajar con su selección y lo dije el otro día, a mí me llena de satisfacción lo que lo llame. Tener un jugador seleccionado para mí siempre es muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!